Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a esta segunda parte del diluvio Y a ver que tal nos sale esta vez Bueno, aquí no vas a ir en Youtube porque si no se me haría un video super largo Pero ya es el segundo intento en esta parte Hemos fracasado de manera estrepitosa Nos han matado este equipo, vamos a hacerlo así como en bajo Nada, equipo de nombre nada más Poco, poco colaboración veo yo aquí Bueno, pues nada, ya estoy listo con mi sartén Y vamos para allá Bueno, espera, espera, voy a ver ¿Qué armas hay por aquí? Ah, mira, este me gusta Pues venga, vamos Con mi sartén Abre la puerta Pero no me la cierres ¡Vamos para allá! Ya, la sartén está lista Toma Ven aquí, ven aquí Aquí más Pero no dispares, hombre, déjame Pues nada, nada, no mato a nadie Tranquilo, o sea, me quedo aquí quieto Toma, hostia que te llevas tú Yo me voy por aquí Vamos, vamos, vamos Tú, déjame ir a la pared Cómetela ¡Veva! Que te salgaste de mi sarténazo ¡Veva! Caigan Caigan, caigan ante el poder de mi sartén Toma ¡No! ¡No, no, 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 no! Muy bien Toma, hostia de sartén Ahí está la witch ¡Uy! Te he esquivado ¿Y ahora? Ahí tienes Toma Vamos, vamos, vamos No hay nada aquí, no hay nada aquí ¡Uy! ¡Dios! Casi me comió todo el potín Vamos, 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 vamos ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vamos, que yo no veo a nadie, ¿eh? Ahí va, ahí va Toma Toma ¡Uy, va! ¡Qué susto! Aquí, 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 aquí ¿Qué pasa? Que caís ante el poder de mi sartén Come más Tom Tom Sí señor, sí señor, sí señor Otra witch Tom Tom Eh, como ha subido Está así con la sartén ahí abanicando Ah, mira, viene por ahí Toma Fuego Fuego ¿Qué te pasa? Pues vamos para abajo o no? Vamos Hay que ser valientes Vamos Por aquí Nada Oh, sí, aquí están Coman Coman Ferradria Ante esto Cae de la sorpresa De la gran cocina No, no te acerques No te acerques Me estás encerrando Adiós No No, no, no ¿Por qué la asustora? ¿Por qué? Toma, come esa ten Puta Dios Sí, 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 sí Ah No, 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 no Carga, carga, carga Toma, toma Come, 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 come Come, 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 come Uh Me vigila alguien Tengo que curarme Bueno, ya estamos Eh Toma Pero Vamos Pero ¿Por qué? ¿Por qué? Ya estamos, ya estamos, ya estamos Ya estamos Hostia, que te has comido Hostia, que te has comido otra vez Vamos, vamos, vamos Vamos Yo no me río Para nada Vamos, vamos Arriba, arriba ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué pasa? ¿Te lo has comido entera? Tú también Tú también te lo has comido ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? No, tú no, todavía no ¿Qué tal la pared? Toma Pues como en el sartén Y me voy para aquí Qué atajo, eh Qué atajo No se lo esperaban los zombies Me hicieron, ¿no? Y se quedaban ahí como ¡Qué loco! Nada, no hay nada aquí Aquí hay nada, aquí no hay nada Pues venga, llama al ascensor ya, hombre Vamos para allá Vamos a poner un poquito esto Porque veo yo que Ah, que bien de aquí Ah, pues eso es que lo tengo Tengo que caigo yo Toma, toma Vamos, hombre Venga Yo voy aquí Yo voy aquí Como un valiente Vamos, vamos, vamos Toma Come Come Eso es, eso es Ya viene el ascensor Ya viene el ascensor Venga, me... ¡Oh! ¿Por qué? No No No, no me gusta Toma No te voy a decir yo que no, eh Adiós Vamos, vamos Suba, suba Suba, 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 suba Quieren darle al puñetero Venle al botón Toma 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 Ay, ¿cómo te has quedado? Ay, con las patitas Chao Ay, qué ha pasado, qué ha pasado Sube, sigue, sigue subiendo Sigue subiendo Total, estamos yendo para abajo Ahí va, ahí va Esto es que me gustan Esto es que me gustan No, 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 no No hagas eso No, no, no Quería yo darles Ahí va ¿Por qué? ¿Por qué tienen? Pero... Si yo... Ah Hasta luego, hombre Hasta luego No, no, no nos esperes, eh Tú, tranquilo Eso es Atreviésemos el maizal Así, sin ver lo que viene Como si me encuentro Con una witch No me gusta Cómo está sonando 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 Ya no suena nada No me gusta Cómo está sonando Esa otra vez No, 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 no Encima me he visto Me he visto, me he visto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué has usado la witch? ¿Otra witch? ¿Pero eso cómo la has usado yo? Come plomo Come plomo No, porque tengo pastillas Sí, 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 sí Voy a llegar al refugio En las últimas Y he llegado He llegado Sí, señor Vamos a cerrar esto aquí Y sí He sobrevivido A duras penas Pero lo he conseguido Vamos para allá Segunda parte superada ya Y vamos a por la tercera Hasta aquí este episodio Y hasta el próximo vídeo ¡Gracias!